¿Quieres jugar conmigo? Primero tendrás que encontrarme. Estoy en lugares misteriosos, exquisitos, relajantes, llenos de historia. Pueblos con aroma e infancia y tierras inmensas que en calma te abrazan y te llaman a descubrir. Puedo regalarte experiencias únicas y rincones asombrosos que te harán volar a lugares increíbles. Estoy esperándote, muy cerca de ti, lista para disfrutar juntos. Jugamos. Descubre Zaragoza Provincia. Saldos Lizar, venta de materiales de construcción con servicio de reparto a domicilio. Nuestra especialidad es la liquidación de stock de fábrica de azulejos, grés y grés porcelánico con precios sin competencia. Además platos de ducha de resina extraplanos y puertas y ventanas de madera y aluminio. Saldos Lizar, estamos muy cerca de ti, en la autovía A68 de Tudela. Más kilómetros por menos dinero. En la gasolinera Arento, de la Sociedad Cooperativa Agraria Sanatilano, tienes más surtidores, más variedad. Gasóleo A, Gasóleo A+, Gasolina 95, Gasóleo B Agrícola. Gasolinera de la Sociedad Cooperativa Agraria Sanatilano. Más kilómetros por menos dinero. Desde la ACT queremos daros las gracias a todos por elegir nuestros establecimientos. Anímate a comprar en Comercios ACT y quédate con nosotros con la seguridad del correcto cumplimiento de las medidas sanitarias. Porque comprar en Tarazona es tu pequeño gran gesto. Deportes Jarauta continúa con sus ofertas 3x2 en sudaderas de diferentes marcas como Adidas, Nike, Vans, Trango y otras. Llévate 3 y paga 2. Descubre las mochilas de Vans de nueva temporada y también zapatillas o botas de Vans con o sin plataforma. Tú eliges en Deportes Jarauta. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos a la TLTV en este jueves 27 de agosto. Agradecerles enormemente que un día más sean fieles a estos próximos 30 minutos de informativo. Le doy la bienvenida a la TLTV, al alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea. Alcalde, bienvenido a este medio. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué raro se me hace haber dicho hoy es jueves 27 de agosto y estar de una forma diferente, ¿verdad? Sí, la verdad es que se hace extraño, se hace muy raro. Ahora cuando bajaba hacia aquí veías la ciudad que en años anteriores o en años normales era un hervidero de ir y venir, de gente, de preparativos de última hora, de los bares. Y veías una ciudad tranquila, una ciudad con la normalidad de un día más, incluso servicios municipales trabajando en jardinerías que otros años era impensable. Ciertamente es difícil de asumir, es duro, pero es lo que nos toca en el día de hoy. Vamos a hablar de la jornada de hoy. Vamos a aclarar a los telespectadores que el informativo que está de hoy, de hoy 27 de agosto, se está realizando antes de las 12. Será para el próximo informativo cuando hablemos de todo lo que acontece, que va a estar todo normal y seguro que va a estar, los turiasoneses van a reportarse como Dios manda, volveremos a hablar de ello. Pero vamos a hablar de diferentes temas y yo le querría preguntar al alcalde lo siguiente. ¿Usted sabe, recuerda el día que toma posesión? Recuerda ese día, ¿no? Sí, lógicamente. Pero en algún momento, usted, como cualquier alcalde o como cualquier diputado, nadie sabíamos lo que nos adecinaba. ¿Pero usted se podía imaginar que nos íbamos a enfrentar a este tema? Pues no. Como el resto de los mortales, nadie podía pensar que unos meses más tarde se iba a paralizar el mundo. Iban a cambiar todas las prioridades, absolutamente todas, en cuanto a la gestión municipal, como era mi caso. Y ciertamente tienes que abandonar todas tus ideas, tienes que abandonar, no abandonar, pero sí aparcar tus proyectos y dedicarte única y exclusivamente a luchar, a intentar paliar contra este virus. Lógicamente, en aquel día, era impensable que el tiempo nos iba a derivar a esta situación. Y mucho menos, después de lo ya pasado, era impensable también que iba a trastocar absolutamente todo. Desde la agenda cultural hasta los proyectos de inversiones, la gestión interna y, por supuesto, las fiestas patronales. ¿Cómo es ese momento, ese día en el que se dice, porque hoy, sin duda alguna, por el día que es, el protagonista es el cipotevato y el protagonista, más que el cipotevato, es las dos fiestas de este año? ¿Cómo es ese momento de decir, hay que pensar ya y hay que decidir si se suspende o no? Pues en aquel momento estuvimos dándole vueltas durante las últimas semanas. Recuerdo que fue para final de mayo, cuando anunciamos la suspensión de las fiestas patronales. Y fíjate, en aquel momento todavía teníamos alguna esperanza, algún resquicio de que, si no todas, pero alguna actividad se pudiese hacer a lo largo de las fiestas patronales. En aquel momento se hablaba, como todos recordábamos, que es posible que el verano, que el calor, que remitiría el virus y que era posible hacer alguna agenda cultural, aunque fuese menor. Pero bueno, el paso del tiempo nos ha dicho que ya no solo ni esa agenda cultural era posible, que no se ha podido realizar nada, sino que la situación que actualmente estamos con el número de contagiados y la situación que el país está viviendo es similar o muy parecida a la que teníamos a final de mayo. Por eso, en aquel momento sí que todavía pensábamos en alguna posibilidad de realizar alguna actividad cultural o festiva, pero bueno, el tiempo nos ha ido derivando que ha sido imposible hacer nada. Hace unos días, a través de esta pantalla, podían ver que el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Fiestejos, se reunía con el alcalde también los representantes de las peñas. Bueno, se hacía, creo que lo calificó usted, como que era el único acto que se iba a hacer de fiestas. Sí, exacto. Me imagino que ha habido también conversación con las peñas, no solamente la de ese día, las peñas me imagino que también conscientes de que todo se tenía que suspender, ¿no? ¿Cómo han sido las reuniones? Sí, en principio lo que intentamos es, bueno, pues concienciar al ciudadano de que no se podía celebrar nada, principalmente porque la situación sanitaria no nos lo permite. Pero además entendíamos que la figura del Cipote Gato no se podía ensombrecer ni se podía tachar con ninguna chirigota, con ninguna broma o con ningún pseudo festejo paralelo a lo que era el Cipote Gato. Las peñas, por supuesto, ese acto se hizo en principio para agradecerles esa solidaridad y ese apoyo al Ayuntamiento, pero también para que transmitiesen esa sensación nuestra de que no podemos celebrarlo porque si el Cipote Gato no celebra, si el Cipote Gato no sale, nosotros tampoco. Y ese acto se hizo precisamente para esa campaña de concienciación y, segundo, por ese agradecimiento, porque la verdad es que esa solidaridad y esa transmisión para concienciar al ciudadano lo han hecho muy bien. También ha habido, bueno, pues comunicación con la hostelería. El Ayuntamiento no ha querido dejar de lado a los hosteleros y ha habido desde el primer día muchas facilidades en torno a terrazas, en cuanto a gastos y también ha pedido, bueno, pues que fuese una cuerda, ¿no? Aportar todos un poquito. El otro día el alcalde y con los peñas bajaban a los hosteleros a poner esa pegatina. ¿Qué decían los hosteleros? Los hosteleros, su situación hay que ponerse en su pie. La situación de toda la hostelería, ya no solo de terrazas, sino de todo el país, es crítica, es dramática. Nosotros en un principio, en el día de hoy, teníamos dos grandes preocupaciones. Una era ese efecto llamada de gente de ciudades colindantes o incluso más lejanas, pudiera ser Tudela, Greda, Zaragoza. Teníamos miedo a ese efecto llamada y luego también teníamos muchísimo miedo a ese almuerzo tradicional que siempre hacemos antes del Cipote Gato. Se convirtiese en las calles de Tarazona, algo masivo y que se aglomerase muchísima gente que no pudiésemos controlar. Comentado con la hostelería, para ellos era una auténtica faena. La verdad es que ha sido y es una auténtica faena. Al final llegamos a esa solución que yo creo que a nosotros nos quitaba esa preocupación de las aglomeraciones y de ese efecto llamada, que hasta la hora en la que estamos parece ser que va bien, pero a su vez, abriendo o dejando ese espacio público a partir de las doce y media de la una, lo que hacemos también es posibilitar a que si alguien quiere tomarse una caña, como hemos hecho los fines de semana anteriores hasta ahora, pues que la hostelería tenga también ese pequeño aprovechamiento que nunca se acercará a lo que otros años tienen de beneficio. Pero es algo que intenta paliar su situación, que es crítica. El miércoles pasado se celebraba pleno extraordinario el punto a destacar y hoy queremos hablar con el alcalde de Tarazona Bueno, pues esa modificación de fecha de la entrega del premio Ciudad de Tarazona y que bueno, que yo creo que no habrá habido que discutir con ningún grupo sobre este tema. No, la verdad es que no. En las dos cuestiones, incluso en el otorgamiento y en la fecha. Ahora estuvimos todos de acuerdo, todos los grupos políticos municipales estuvimos de acuerdo que el día perfecto es el día de San Atilano. Hay que recordar que se la entrega estos años de atrás se hacía el día de la Constitución y todos pensábamos que tenía que ser el día del patrón donde se entregase el premio Ciudad de Tarazona. Y por supuesto, el premio se otorga a todos y cada uno de los ciudadanos anónimos que estuvieron trabajando, que estuvieron aportando, que estuvieron luchando en esos días tan críticos sobre todo con la confección y reparto de EPIS a nuestras residencias, a centros sanitarios. El único problema que teníamos el resto de grupos, problema o duda, tampoco era un problema, es la forma de llevarlo a efecto. Porque claro, no había una persona física que pudiese recoger, que representase a toda esta gente. Al final yo creo que la solución, y también coincidimos en la comisión, por lo que me cuenta mi compañera presidenta de la Comisión de Cultura, también coincidimos en que lo mejor era hacer, si nos lo permite el virus, hacer un acto de entrega en la Plaza de Laseo y ese premio Ciudad de Tarazona, pues a la vez que hay que hacer el monolito, o que me comprometí a hacer el monolito de las víctimas y de los trabajadores esenciales, pues poner el convenio de Tarazona para disfrute de todos los ciudadanos en el próximo proyecto de Plaza de Laseo. Yo le quiero preguntar al alcalde una cosa, porque si algo podemos presumir, es que nuestro cipotecato, nuestra fiesta, con el trabajo que ha realizado últimamente el Ayuntamiento de Tarazona, lo ha llevado a ser fiesta de interés turístico nacional. Un gran trabajo. Este año no hay cipotecato, pero la repercusión que tenía, que tiene yo y usted, sabemos que a estas horas el interior del Ayuntamiento parece la NASA, por los medios de comunicación. Infinidad de medios. Yo me imagino que este año también esos mismos medios, cuando hayan cogido su agenda y han dicho cipotecato, me imagino que también este año lo habrán bombardeado, ¿no? Sí, la verdad es que este año en otro sentido, pero ciertamente hay infinidad de compromisos en la mañana de hoy para atender a diversos medios. Como tú bien dices, todos tienen en su agenda cipotecato y entre el día de ayer y la mañana de hoy estamos atendiendo a infinidad de medios que, lógicamente, quieren saber el sentir, quieren saber la situación y, bueno, pues el estar del ciudadano cara a una situación tan atípica como la que vivimos hoy. ¿Qué le ha robado a la ciudad de Tarazona en el trabajo del alcalde el COVID? Pues en principio casi todo, en principio casi todo, porque como te decía antes, todos esos proyectos que tú llevas en la cabeza se aparcan, están aletargados pues desde marzo hasta septiembre, hasta el próximo septiembre, que entendemos que, bueno, cuando pasen estos días y volvamos a esta normalidad, pseudonormalidad, pues entendemos que podremos retomar todos y cada uno de los asuntos. Pero sí que es verdad que ha retomado todo, que todo lo que llevamos en mente se ha trastocado y que tenemos que volver a empezar ya con las modificaciones necesarias, con las inversiones que tenemos pendientes, con las solicitudes que tenemos que hacer y con esa gestión interna que el ayuntamiento necesita. Este año el alcalde no ha hecho saluda en el programa de fiestas, porque no ha habido ni fiestas ni programa. Le doy la oportunidad al alcalde de hacer un pequeño saluda o hacer un pequeño agradecimiento o mandar el mensaje a los ciudadanos que quieran este hoy el 27 de agosto. Este año con la diferencia, con lo típico que estamos viviendo, yo lo único que os puedo decir es que tenemos, sobre todo en el día de hoy, ya el resto de las fiestas yo las veo como un poquito diferentes, pero sí que es verdad que el día del cipotecato se ve de otra forma, con lo cual yo solo os tengo que transmitir mi ánimo, os tengo que transmitir que tengáis hoy mucha fuerza y sobre todo responsabilidad, responsabilidad porque, lo decía por las redes sociales, espero que nunca nadie nos tenga que tirar nada en cara por el día de hoy. Y a partir de ahí, el año que viene vendrá, el año que viene volverá a salir el cipotecato, el año que viene volveremos a estar y el año que viene lo volveremos a vivir. Pues estas son las palabras del alcalde y de esta forma nos despedimos. De una forma triste, como decíamos y también calificaba el alcalde, un día triste el de hoy, este 27 de agosto diferente, pero aún así les pedimos lo de todos los días, que sean responsables y sobre todo que disfruten. Hasta mañana. Hasta mañana. La miopía es considerada la pandemia del siglo XXI. Entre los jóvenes y adolescentes, cada vez hay más número de miopes y estos cada vez tienen una graduación más alta. En Centro Óptico Vicente llevamos más de 10 años realizando con éxito tratamientos de control de miopía, en niños y adolescentes, tanto con lente de contacto blanda como con lente rígida de uso nocturno. ¿Quieres jugar conmigo? Primero tendrás que encontrarme. Estoy en lugares misteriosos, exquisitos, relajantes, llenos de historia. Pueblos con aroma e infancia y tierras inmensas que en calma te abrazan y te llaman a descubrir. Puedo regalarte experiencias únicas y rincones asombrosos que te harán volar a lugares increíbles. Estoy esperándote, muy cerca de ti, lista para disfrutar juntos. Jugamos. Descubre Zaragoza Provincia. Mensaje de ES Radio Aragón y la TLTV. Desde ES Radio Aragón y la TLTV apelamos a la generosidad de nuestros oyentes dentro de sus posibilidades. Son tiempos difíciles para todas las empresas. En nuestro caso, los ingresos publicitarios se han reducido drásticamente. Por eso, si quiere ayudarnos a mantener y mejorar nuestro proyecto, puede hacer una aportación económica en la cuenta corriente ES46 2085 5209 9103 3163 2134. Si por sus circunstancias actuales no puede hacerlo, le agradecemos también su fidelidad como oyente o espectador. Recuerde, nuestra cuenta es ES46 2085 5209 9103 3163 2134. Más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web es radioaragón.com. Muchísimas gracias. Si quieres anunciarte en este u otro espacio, ponte en contacto con nosotros y te informaremos sin compromiso. Porque la TLTV es el mejor escaparate para tu publicidad. Salam Aleikum. Bienvenidos a mi tierra. Soy Mahoma al-Moraví, el alarife de esta bella mezquita. El maestro de obras. El que ha dado forma a este sagrado lugar donde nos inclinamos ante Dios. He dedicado a esta obra años de mi vida y es por ello que espero que Allah y el profeta Mahoma me acojan en el paraíso. 300 años atrás, la llegada de los cristianos y sus armas a Tarazona obligó a mis antepasados a dejar sus casas atrás en el barrio del Cinto y en el de San Miguel y a moverse a tórtoles, junto a la fértil ribera del río Keiles. Con ladrillo, piedras, tapial y yeso, hemos construido nuestro lugar de oración donde solo cabe Allah. Si os fijáis, en sus muros o en la techumbre de madera, no veréis ni su figura ni la de nada que rebose vida. Eso sería impiedad y soberbia, porque Dios es el único creador y lo único que aquí nos rodea son las palabras del sagrado Corán. La loma sobre la que se asienta tórtoles parece ser que fue el lugar en el que Alfonso I, el batallador, en 1119, instaló su campamento militar desde donde reconquistar Tarazona. Nació así este asentamiento que, bajo dominio cristiano, se convertiría en un barrio de población exclusivamente musulmana. Nos encontramos en un edificio de gran importancia histórica y cultural. Esta mezquita fue levantada bajo el amparo de los muros de una torre defensiva, cuyos sillares se han sacado a la luz en la restauración. Y en la actualidad, supone uno de los pocos ejemplos conservados de mezquitas musulmanas construidas en época cristiana. Este oratorio se convierte en un monumento excepcional, gracias a su espléndida techumbre de madera decorada y por ser la única mezquita en Aragón que conserva íntegramente el espacio del Mirra, el lugar hacia donde se dirige el rezo, el lugar exclusivo de Dios. Del mirab de Torto les hay que destacar dos detalles. El primero de ellos es que es el único arco de herradura de todo el edificio. Esto demuestra la lucha de las comunidades musulmanas por mantener sus raíces culturales en una sociedad cristiana. El otro detalle es un pequeño hueco que se encontró en la pared este de su interior que, dada sus reducidas dimensiones, se ha interpretado como una hornacina en la que custodiar el Corán tras la plegaria de los viernes. A la derecha del mirab aparece el hueco donde se debía colocar el mueble del minbar, el púlpito elevado con escaleras desde donde el imán de la mezquita efectúa sus sermones en sus escalones de acceso, ya que la tradición islámica considera que la plataforma superior sólo podría ocuparla el profeta Mahoma. Aunque fue la mezquita de una modesta población rural, en ella podemos ver todos los elementos característicos de la estética islámica. Muestra de ello es la austeridad constructiva del edificio al exterior, en contraste con la riqueza decorativa del interior. Y es que en el Islam todo es perecedero menos Dios. Por esta razón se concede muy poca importancia a los elementos arquitectónicos y gran relevancia a la decoración que lo enmascara todo. Ejemplo de ello es la techumbre. En ella se ve claramente la otra singularidad de la estética islámica, la ausencia total de cualquier tipo de representación de seres vivos. Sería un desafío impío a la capacidad creadora de Dios. Él es el único que existe por sí mismo y que puede crear vida. Las vigas y tabicas que la componen son un singular ejemplo de la abstracción decorativa islámica, en la que todo se reduce a palabras en árabe, concretamente a inscripciones en escritura árabe kúfica. Es la propia del reino de Granada y del norte de África, pero en Tórtoles aparece desproporcionada y mal trazada como consecuencia de su lejanía de los centros de poder islámico y del olvido por el paso del tiempo. Por fin, nuestro Señor Jesucristo ya está en Tórtoles. Y lo que antes era un lugar de rezo infiel, ahora es un templo dedicado a la anunciación de la Virgen. Su bello y dulce rostro ya ilumina nuestra pequeña iglesia. No ha sido fácil la conversión de estas gentes. Aún eran moros los vecinos de Tórtoles cuando se convirtió en su señor el obispo de Tarazona don Juan de Bardají, quien no dudó en pintar su escudo en la mezquita. Sus armas aquí dentro mostraban su autoridad, pero no consiguió hacerse con sus almas. La conversión fue obra divina de los reyes católicos, quienes les dieron a elegir un simple camino. O das tu alma a Dios, o no eres digno de pertenecer a la corona. Y así fue. Las mezquitas se convirtieron en iglesias. Los que antes rezaban postrados a la, ahora dedican sus plegarias al Todopoderoso. Pero los nuevos cristianos, los moriscos, no están cerca de la casa del Señor. A misa vienen no de muy buena. Y esta parroquia no tiene todavía un hospital, una cofradía que se dedique a ella, como es propio en las iglesias donde acuden los cristianos viejos. Yo soy el único que se dedica en cuerpo y alma a esta casa sagrada. Y espero que Dios por ello me acoja en su seno. En 1526, tras la conversión forzosa de todos los musulmanes en cristianos, la mezquita pasó rápidamente a manos de la iglesia. Un documento de 1548 conservado en el archivo diocesano de Tarazona ya hace referencia al retablo. Pero seguramente este sería pintado mucho antes, ya que es el elemento fundamental que constata el cambio de una religión a otra. Se dedicó a la anunciación de la Virgen. Ella es la protagonista, pero es un detalle relevante que se eligiera una escena en la que aparece el arcángel San Gabriel. Este personaje bíblico también es reconocido por el Islam como el portador de la revelación divina al profeta Mahoma. Aunque los nuevos cristianos no estaban acostumbrados a ver imágenes divinas, quizá esta escena se eligió por su cercanía al Islam. En los primeros años del siglo XVII, la falta de espacio para acoger a todos los fieles obligó a plantearse la construcción de una nueva iglesia en Tórtoles. En este caso, por suerte, no se hizo derruyendo la vieja y levantando sobre el mismo solar la nueva, la que era habitual, sino en otra ubicación alejada de cualquier recuerdo de la religión islámica. Perdonad, no os había visto. Estaba concentrada en una de las pinturas de la techumbre de la mezquita de Tórtoles. No todos los días tengo la suerte de tener entre mis manos una obra de arte tan singular. Para mí es un privilegio poder recuperar el color de estas pequeñas piezas de madera para siglos después devolverlas a su lugar de origen. Fijaros, a simple vista son pequeños trozos de madera de pino, pero juntos forman una verdadera obra de arte, una de las joyas de la herencia islámica en Aragón. La recuperación de tantos siglos de historia ha sido posible gracias a un numeroso equipo de arquitectos, arqueólogos y restauradores que hemos trabajado duro para devolver a este edificio todo su esplendor. La restauración de la mezquita pone en valor una pieza clave en la historia de este barrio, en la historia de Tarazona y su comarca y en la historia de Aragón. Solo espero que disfrutéis tanto visitando este monumento como yo lo he hecho trabajando en él. Compleja es la historia de esta antigua mezquita y complejo ha sido su proceso de restauración. Pasó del lugar sagrado a ser con el paso de los siglos un pajar y un almacén de productos agrícolas. Un radical cambio de uso que fue acompañado de múltiples modificaciones en la estructura interna del edificio y daños en la decoración que acabaron con la techumbre desmontada. Fue en 1980 cuando el Centro de Estudios turiasonenses dio a conocer este peculiar monumento tras hallar restos de lo que parecía un mirab y encontrar varias piezas de madera pintadas. A partir de este hallazgo el objetivo era poder recuperarla dada su importancia. En 1987 se redactó el primer proyecto de restauración por los arquitectos Alejandro Rincón y Javier Enciso el cual se ejecutó entre los años 1991 y 1995. En esta primera fase se dejó el espacio interior de nuevo libre. Se sustituyó la cubierta por una nueva a la espera de recuperar bajo la misma la techumbre original de época islámica y se cerraron todos los huecos abiertos en las fachadas con el paso de los siglos dejando exclusivamente el arco de medio punto que servía de primitivo acceso a la mezquita. Debieron pasar 20 años más para que la antigua mezquita lograra recuperar totalmente su esplendor gracias al Ayuntamiento de Tarazona y al plan de competitividad turística de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Bajo la dirección del arquitecto Javier Ibargüen se consiguió en 2015 restaurar y restituir en su lugar original la techumbre de madera de época islámica además de rehabilitar completamente todo el espacio interior de la sala de oraciones y especialmente el muro de la quibla y el mirab como elementos fundamentales de un antiguo lugar sagrado como fue esta mezquita. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.